Como la cosa está dura Como la cosa está dura A llevar a las mujeres 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 Los chupaditos tienen más sabor Se armó la chupadera Los tipos, vamos Traigo boletín, creo que también chupetita Tengo boletín, creo que también chupetita Chupan la vieja y las señoritas Chupan las señoras y las muchachitas Chupa, chupa mami, chupa tu bolón Chupa, chupa mami, chupa tu bolón Entra malo, chupa, tiene más sabor Entra malo, chupa, tiene más sabor Chupa, chupa mami, chupa tu bolón Chupa, chupa mami, chupa tu bolón Entra malo, chupa, tiene más sabor Mientras bailo chupo, 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 tiene más sabor Mientras baila chupo, tiene más sabor Pero va Dicen las mujeres que dame un nada a ver Dicen las mujeres que dame un nada a ver Entra malo chupa, pa' me gusta a mí Entra malo chupa, pa' me gusta a mí Chupa, chupa mami, chupa tu boludo Chupa, chupa mami, chupa tu boludo Entra malo chupa, tiene más sabor Chupa, chupa mami, chupa tu boludo Chupa, chupa mami, chupa tu boludo Entra malo chupa, tiene más sabor Vamos hoy Y te traigo la ráfaga La original Sin copia ¡Qué le puse! Los que están en la disco Los que están en la playa Ustedes ya están en el lago Todo el mundo con la mano Así, 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 así Así la bulla ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Dinimombo! Me gusta, me gusta ¡Qué bien! ¡Yes! El swing para que con ¡Llegó, papá! El volón, mami, chupa